¡Voy! Querían hacer de la suya jugando a los carnavales, pero terminaron el domingo 7 en manos de la policía. Decenas de estos jóvenes que quisieron aprovechar el primer domingo de febrero para mojar, pintar, golpear, robar y manosear jovencitas, fueron reprimidos por la policía, quienes formando equipos de patrullaje salieron a poner fin a estos carnavales, que de sana diversión no tenían nada. Efectuada la verificación de las denuncias que se han dado durante el día, tenemos que estas han sido mínimas y no se ha dado sino la detención de 8 personas en la comisaría de San Andrés, 7 de ellas menores, por alteración del orden público, una persona por agresión en la comisaría de Surquillo y otra persona detenida por alteración del orden público en una comisaría eledaña. En Santoyo también hay una comisaría por delito de violencia y resistencia a la autoridad al momento de ser intervenidos por la policía. ¿Esto qué quiere decir? Que el plan de operaciones Carnaval 2016 y la campaña iniciada por la región policial Lima para minimizar el carnaval pernicioso ha tenido un resultado totalmente exitoso. No solamente hubo quienes se corrían de la policía, también estuvieron los indocumentados y los que se mostraron como los bravos del barrio. Mire al matón que no se cansa y sigue, escudado por sus vecinas que agreden física y verbalmente al policía. Pero tras gritar y rehusarse a ser detenido, el sujeto fue llevado a la comisaría y así se mostró frente a los agentes. ¿Cómo se llama usted? Raúl Leva, comando Rivera. ¿Cuántos años tiene? 45 años. ¿Natural de dónde? Lima. ¿Ha tenido problemas judiciales? Hace años, no está la papá. ¿Por qué delito? Arrebato. ¿Arrebato? ¿Ve a tu preso? ¿Ha estado, ha purgado condena en algún... Están los penales de San Jorge. ¿San Jorge? Sí. ¿Cuánto tiempo? Algo de 15 meses. ¿15 meses? La policía ha informado que en relación a años anteriores, las intervenciones y detenciones han disminuido hasta en un 90%. No por ello, dijeron, bajarán la guardia. Invitaron además a los afectados de los carnavaleros a acercarse a la comisaría más cercana y hacer la denuncia respectiva.